¿Quién es Mario Tezada hoy en día? Yo soy ingeniero comercial, tengo MBA, he trabajado mucho en la industria de inversiones, pero hace ya prácticamente unos 25 años siempre he sido profesor. Lo que me gusta es ser profesor. Yo soy profesor. Consejo para los jóvenes. No se tienten, porque eso les va a dar felicidad en la vida. Uno es más libre cuando no tiene deuda. ¿Por qué Chile destacó en algún minuto por su mercado capital de Latinoamérica? La competencia es genial, porque al haber más competencia, los precios de todos los instrumentos ganan, y nosotros ganamos. Claro, tú dices, claro, el empresario se beneficia, pero al final eso se traduce en que puede competir mejor. Y si compite mejor, a mí me bajan los precios. Y yo, que soy la persona final, me veo beneficiado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Hoy día este va a ser un capítulo que me emociona, porque les va a servir a todos los universitarios que nos están escuchando, a las personas que están recién empezando su carrera y no saben cómo enfrentarse a las finanzas. Yo creo que va a ser de los capítulos más didácticos que hemos tenido. Estamos junto al gran Mario Tesada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Feliz de estar acá. Oye, acá quiero que partamos con las presentaciones. Yo sé, profesor de años de historia. Profesor mío en algún minuto en un diplomado que tuve que abandonar por falta de tiempo. Pero bueno, parte de la vida. Vamos a ver si lo retomo y lo saco. Pero, ¿quién es Mario Tesada hoy en día? Bueno, a mí me encanta, de verdad me encanta decir que soy profesor. Yo creo que es algo que es como un orgullo. De hecho, de vocación. Yo soy ingeniero comercial, tengo MBA. He trabajado mucho en la industria de inversiones, pero hace ya prácticamente unos 25 años siempre he sido profesor. Entonces, a mí la verdad es que lo que me gusta es ser profesor. Yo soy profesor. Profesor y del mundo de finanzas e inversiones. Yo creo que esa es la mejor definición. Y, de hecho, tengo la suerte de que la universidad me ha otorgado premio Excelencia Docente. Los alumnos ya llevan como seis generaciones diciendo que soy buen profesor. Así que, por lo menos, hay un signalín diciendo que soy profesor. Así que eso me levanta todas las mañanas. Buenísimo. Mario, quiero partir al tiro con las preguntas importantes. ¿Por qué son relevantes las finanzas personales en los jóvenes? Mira, yo que le enseño a hartos jóvenes harta finanza, también converso harto con ellos. Y tú te das cuenta que algunos vienen de familias en las cuales en la casa le dan cosas así, no sé, unas mesadas y cosas así. Algunos vienen de familias bien esforzadas y son ellos los que han tenido que trabajar. Y normalmente en las universidades estudian con becas. Y yo soy súper hincha de ellos. Los trato de ayudar en todo y apañar en todo lo que pueda. Pero en ambos casos no se dan cuenta de que cuando salen al mundo, el mundo tiene que ser pagado, por así decirlo. O sea, las cosas no se mueven gratis. Y nadie se mueve gratis. El delivery no se mueve gratis. No sé, la tienda que te vende ropa no se mueve gratis. Nada se mueve gratis. Entonces, como que les cuesta llegar a un proceso de, de, ah, ah, la tarjeta de crédito hay que pagarla. No sé si es cachado. Sí. No, sí. Hace poquito hice un video justamente de ese tema de cómo, porque además llega muy temprana el consumo. Eso se mueve más rápido. Cuando uno habla de plata, la parte del consumo se mueve más rápida que la de ahorro. Entonces, le llega eso primero. Pese a que vengan a veces esforzándose mucho, igual cuando uno es joven tiene mucha impulsividad. Entonces, la satisfacción inmediata es muy rápida. Sí. No sé si las generaciones, yo que tengo algunas canitas, generaciones pasadas, nosotros tuvimos un Chile súper más difícil en términos económicos. Cuando yo era, cuando yo era chico, solamente como para que te des cuenta, el PIB de Chile era de 1,2. Hoy día es más de 20. Entonces, cuando yo era niño, no era lo mismo que hoy día un niño de, no sé, entre 10 y 15 años, porque él es 20 veces más rico de lo que yo era, comparablemente. En términos reales. En términos reales. Entonces, yo era pobre. O sea, no es que yo era pobre, sino que estaba en un país pobre. Y ese país fue creciendo, pero como avión. Lo mejor de Chile fueron los 90. De hecho, podemos hablar un capítulo entero de ese tema. También te voy a preguntar un poquito de eso. ¿Qué factores ayudaron al crecimiento? Pero vamos primero con la final. Ya te voy a contar, ya te voy a contar. Pero como yo estaba en un Chile más duro, yo sabía que cada peso costaba mucho. Entonces, siempre lo tenía en mi cabeza y me he esforzado para conseguirlo. Pero aprendí en la universidad que la definición de ahorro, que esta es la definición de ahorro, es dejar de consumir hoy para consumir mañana. Esa es la definición de ahorro. Y como tú dejas de consumir, de comprar hoy, ¿qué haces con esa plata? La invertí. Sí. La invertí. Entonces, la inversión, todas las inversiones nacen de algo que uno tiene que tomar como conciencia. Que es no gastarte todas las lucas al tiro. Si te las gastas al tiro, lo que te pasa es que estás en consumo. Si tú de esa parte guardas algo, lo ahorras, ese ahorro te va a permitir a todo ese mundo de inversiones, que es genial y que te permite, digamos, crecer cualquier cantidad en la vida. Pero se mezcla con esto que te estaba diciendo al principio, que este Chile de los años 80 no es el Chile de hoy día, en el sentido que ellos nacieron como en un país más rico, entonces quieren todo ya. Los jóvenes quieren hacer todo ya y lo tienen internalizado. Y me parece genial que lo tengan internalizado. Sino lo que pasa es que, sabiendo eso, tú tienes que actuar. Entonces, tienes que tomar decisiones sabiendo, entre comillas, quién eres. Y si tú eres una persona que te gusta gastar, te va a costar un montón esforzarte en no consumir. Y eso, obviamente, lo que primero comentamos acerca de las tarjetas de crédito, te lleva a que naturalmente no se dan ni cuenta cuando la tarjeta de crédito la tienen llena. Sí, porque aparte es más fácil pasar el plastiquito que pasar el billete. Está comprobado que no se siente, pues es como ¡pup! ¡Listo! Exactamente. Pero ¿cachai que es un tema entre sociológico y la economía? Si alguno de tu gente quiere estudiar algo así como ingeniería comercial o economía y todas esas cuestiones, la economía no es una cosa, entre comillas, matemática. La economía es un estudio social. Que necesita matemáticas para estudiar lo social y necesita modelos para estudiar lo social. Pero lo que hace es pararse a mirar qué hace la gente y entender el comportamiento. ¿Cachai? Entonces, si la gente hoy día se comporta como ansiosa, los modelos deberían corregirse un poquito. O, más bien dicho, aprender de eso y ver cómo sería lo que debería pasar en la economía en general. Eso está loco porque normalmente los modelos se tratan de armar y estructurar y la gente avanza. Entonces se crean modelos y como que, oye, ya, este es el modelo económico. Y de repente la gente ya ha cambiado muchísimo en comparación a lo que eran los economistas de hace 50 años atrás creando esos modelos. Entonces probablemente hay cosas que adaptaron, obviamente son perillas, no es que haya que cambiar todo. Pero ¿puede pasar que las personas entren como un mono que es distinto de lo que estudiaron? Puede pasar, pero la gente que estudió estas cosas no tiene un pelo lesa, son bien inteligentes. Entonces cuando tú llegabas a plantear un modelo, realmente lo pensaste. Y ese modelo, como decís tú, puede ir migrando, pero va a migrar. O sea, si tenía ese modelo por así, por ejemplo, 10 componentes, no sé, 3 componentes se movieron. Pero el grueso, la idea central, estaba bien planteada. Y hasta el día de hoy, los fundamentos realmente siguen. Lo que uno tiene que ir haciendo es, tal como dijiste tú, estas perillas, estas perillas de a poco, este entendimiento de los cambios de la gente, pero ¿cómo lo adecúo a este modelo? Los modelos básicos también dan para otros, pero yo soy archi creyente, pero archi creyente, requete creyente, que las cosas funcionan si hay economía de negocios funcionando. ¿Qué significa economía de negocios funcionando? Para alguien que no entiende, estoy hablando con alguien que no entiende nada y me está diciendo, oye, las cosas funcionan, el país funciona, si es que hay negocios funcionando. ¿Por qué? Mira, voy a partir desde cero. Ya. Big Bang. Suponte tú quieres una persona que quiere emprender. Ya. ¿Ya? Quiere emprender. ¿Por qué quiere emprender? Porque el mundo es bueno, yo soy bueno, hay que ayudar al planeta. ¿Cuál es la principal, así como el 90 o 95% de los casos, la razón por qué alguien emprende? Probablemente es para generar ingresos adicionales a los que podría tener, o cambiar sus condiciones porque le da lata trabajar, no sé, 24 o 7, dependiendo de la empresa, qué sé yo. Yo lo llamo, porque quiero ganar plata. ¿Fácil? Sí, muy sencillo, la señora Juanita, que no sé, pues la echaron de la vega y no tiene nada que hacer, dice, ah, yo soy buena para hacer empanada, me voy a poner a hacer empanada. ¿Para qué? Para ganar plata. ¿O no? Sí. Sí, sí. ¿Qué sé yo? El súper empresario de Chile, que uno dice, oh, estos gays que tienen tanta plata, que son muchos negocios, ¿para qué lo quieren? Para ganar plata. Todos tienen el mismo espíritu detrás, pero una vez que ese espíritu empieza a funcionar, todo ese espíritu que es lo que yo creo en ese espíritu, ese espíritu es el que nos mueve a nosotros, el que hace que la mayoría de las personas termine haciendo cosas. O sea, todas las personas funcionan por motivación, nadie anda por la vía, bueno, hay gente que anda por la vía, cae bajo y necesita harto remedio para tratar de surgir, y que ojalá que los surjan y que ojalá que se mejoren, pero la mayoría de las personas se mueve por algo, o sea, hay algo que te motiva a hacer, en algunos casos el amor, en algunos casos yo he visto muchos negocios por amor, pero si no fuera por eso, es porque tú querés ganar plata, querés tener rentabilidad, querés tener un poco más, te gustaría surgir, querés hacer que tu familia sea mejor, querés llevar a tu niño a un colegio mejor, y tú te das cuenta que el colegio cuesta hacer lucas más, ¿cómo me consigo hacer lucas? Te motiva, es pura motivación. Entonces, el mundo funciona por esa motivación, y lo que uno tiene que hacer... Que no es la plata en sí, sino que es eso que dijiste, quiero mejorar el estilo de vida, quiero un mejor colegio, quiero sacar a mi familia adelante, que se hace con la plata, que obviamente hoy día es el motor de valor, Pero es, o sea, no puedes ser ciego a que el instrumento para llegar a que tu familia crezca, a que tú le des cosas a tu hijo, a tu pareja, pasa, tiene que pasar porque haya una transacción, por así decirlo, un negocio, un negocio. O sea, para mí los negocios son eso, esa es la esencia del negocio. Y tienen una bendición gigante, porque cuando uno tiene ese espíritu, arrastra a más personas contigo que también los beneficia. O sea, si la señora Juanita le empieza a ir bien con la empanada, pucha, va a necesitar dos, tres, cuatro panaderos, va a necesitar un delivery, va a necesitar un local, va a tener que arrendar, y toda esa gente se beneficia solo porque ella tenía esa misión en la vida, tenía hambre de crecer, y no solamente, no es por ganar plata por ganar plata, sino que es por ganar plata con ese objetivo que estáis diciendo tú, que es muy loable, que es muy importante, que es muy sano, y que, como decía Juan Pablo II, cada uno de los empresarios crea riqueza para el resto de las personas, le da dignidad al resto de las personas. La gente que se enamora de la plata por sí misma tiene una definición, que son los tacaños. ¿Qué son los tacaños? El que se enamora de la plata, versus los que se enamoran de crecer, de hacer cosas. Exactamente, yo creo que hay tacaños, pero los tacaños deben ser literalmente los menos. Sí, hace más ruido. Yo creo que lo que más hay, hay gente buena. Yo siempre creo que hay gente buena y que tiene buenas, se levanta todas las mañanas tratando de hacer, que él obtenga algo, pero que ese algo sea para bien. Yo soy creyente de eso. Entonces, eso es el motor de la economía. Mientras mejores incentivos les pongas a las personas para que hagan eso, sean microempresarios como la señora Juanita, o sean grandes empresarios, en cualquiera de los dos casos, y literalmente igual para ambos casos, lo que estás haciendo es darle dignidad a las personas, darle trabajo a más personas, haciendo que el país crezca, haciendo que cuando tú salís a trabajar, alguien diga, ah, te voy a contratar por Francisco, porque sabes que necesito cinco personas, a un Francisco lo necesito. Pero cuando la economía, es decir, la palabra economía, hay que traducirla con los negocios, porque ocupan más la palabra economía. La palabra economía... Es como si fuera un ente solo. Es como si fuera un ente solo. No, somos todos nosotros haciendo cosas. Entonces, cuando la gente socialmente se levanta y dice, yo quiero trabajar más, te está diciendo, hagan más negocios. Y si tú no haces que esos negocios existan, en realidad te estáis... No sé si puedo ocupar la palabra. Jodiendo a la economía. Jodiendo a la gente. También, y a la gente. Por eso es que la palabra economía es una palabra que resume muchas cosas, pero la verdad es que para mí, intrínsecamente, es cada una de las cosas que uno hace todos los días. Y no te das cuenta, no te das cuenta que las estáis haciendo. Cuando vayas a comprar el pan a la esquina, estáis haciendo economía. Entonces, estás haciendo negocios. Si nadie quisiera auspiciar este podcast, nos jodimos. Se joden los productores, vendamos las cámaras, se acabó todo. Bueno, es verdad. ¿Me cacháis? A menos que sea un filántro, pero todavía no me alcanza para eso. Exactamente. Entonces, no sé si queréis retomar un poquito de los 80 con respecto a ahora, porque da para un capítulo, pero te tengo que decir que lo que pasó en los 80, 80, esto es como cuando tú vayas al campo. Si tú vayas al campo, tú cacháis que tenés que arar la tierra con caballos, o con máquinas, lo que sea, dependiendo de cómo esté la economía. Para dejarla bien, después siembras, después riegas y riegas y riegas y pasa el tiempo y esas plantas empiezan a crecer. No fue que agarraste la tierra y al día siguiente tenía ahí las plantas listas para cosecharlas. Eso no existe. Existe algo que tú haces primero y que lo cosechas tiempo después. En el caso de la economía, la macroeconomía y los efectos en los negocios se demoran como 5 o 6 años, mínimo. Desde que tú agarraste la tierra y la tiraste hasta que lograste que esa planta te dé. En economía, en la economía como agregada, son 5, 6, algunas veces 7 años. Nada, porque ni siquiera alcanza. Si uno lo ve como cómo se mueve con los gobiernos, no da. Si es que uno quisiera como realmente ayudar al pueblo, dice, ah, esto no me va a alcanzar a ver los frutos de mi gobierno, no hago o no lo hago. No lo hago. Y porque se mueve, ¿la gente cómo se mueve? Por incentivo corto. Entonces nuestros políticos, obviamente, tratan de manejar el incentivo de corto plazo porque es su elección. Pero lo que pasó en los 80 fue que lo que se hizo, que fue súper duro, fue súper duro. Yo creo que tú eras chiquitito. No, no, no. No era ahí. Así que no... No eres. Lo que se hizo... Lo que se hizo era de pasados. En términos de cambio, se cosechó en los 90. Que coincidió con los cambios sociales, con la llegada de la democracia. Y afortunadamente los que llegaron eran gallos cléveres, eran bien inteligentes. Y supieron, así como tú me preguntabas al principio, el modelo económico supieron dejar las cosas que eran base y ellos mejoraron las cositas que estaban, estas piezas que estaban como satélite, las mejoraron y nosotros volamos. Volamos. En el mejor periodo de Chile fue en los 90, hasta más o menos como el 2001. Desde el 90 al 2001, mira. Pero cosecha de algo que se sembró en los 80. Y uno tiene que decir que fue así. Porque esos cambios son duros. Es lo que está haciendo... A mí me encanta lo que está haciendo Milley en Argentina. Si Milley así... Aquí nos vamos... La gente se va a lanzar. Pero... Fundamento. Pero voy a... O sea, este presidente de Argentina tiene muchas cosas locas. Sí, es un personaje. Es un personaje. Porque como estaba Argentina, yo creo que no había posibilidad que llegara alguien normal. Pero piénsalo de esta manera. No voy a entrar a la polémica en ninguna cuestión. Pero suponte tú que un caballero te dice... ¿Sabes qué? Aquí en Chile. Aquí en Chile. Voy a hacerlo para Chile. Las empresas, per se, pagan un 27% de impuestos. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿tú sabes cuánto pagaban en los 90? Cuando nosotros crecíamos arriba del 7%? Échale. ¿Cuánto crees? Yo me imagino... 27. 27 estamos hoy día. Hoy día no. Yo me imagino porque... Mi lógica sería si quiero ayudar a que la economía crezca. Ajá. 10. Para que se motiven más y... Tenía un buen ojo. 10. Entonces, hoy día pagamos tres veces más impuestos que cuando crecíamos al 7%. ¿Y qué tasa de crecimiento estamos creciendo hoy día? 2. 2. 1. Eso. Un tips. Y probablemente se pagaba mucho impuesto. Y había menos evasión, me imagino. Porque si te cobran impuestos es que tú sentís que es como... Ah, me están sacando un 10% de lo que produzco para volverlo... Tome. Claro. Y es un problema que vamos a tener para toda la vida. Yo no me quiero meter en política porque no es la idea. Pero yo voy a los números. Yo voy a algo pragmático a los números. Aunque ahí sería bonita una discusión, que no sé si daba todo el capítulo, pero... ¿Cómo hacen estos avances de países? Porque a veces cuando existen estas economías como del bienestar, que yo las he tratado de estudiar. Porque ahí sí cobran más altos impuestos también. Pero se ven tan bien reflejados en todos, tanto ricos como media clase, como pobres. Todos reciben los beneficios que pareciera ser que funcionan. Cuando uno ve estos países, Noruega, Alemania, y todos estos países en medios nórdicos, que uno dice, oye, pero ¿por qué allá sí cobran impuestos y la gente los paga? Y los políticos aceptan trabajar por poco sueldo y trabajar... La respuesta es bastante simple. Es como en todos lados. Es un proceso. Es tu procedimiento. Es tu proceso interno. Es tu sistema de implementación de las cosas y control. Como en todos lados. O sea, si fuera ahí una grande empresa, una pyme o el Estado, en cualquier lado, si tú haces un proceso bien hecho, eres eficiente. Si tú haces un proceso no bien hecho, no eres eficiente. Y aquí, sistemáticamente, toda la vida, los gobiernos, por alguna razón, no le han metido más cabeza a procesos. Esta cuestión se arregla, entre comillas, entendiéndolo. Pero lamentablemente, como hay todo un tema político detrás, que está muy bien que se vea. Yo no me voy a... De hecho, no me quiero meter en la política. Bueno, no. Pero está claro, se ve, si uno percibe, que hay prioridades que la gente de los gobiernos piensa que no se arregla solamente con procesos. Pero si solamente se hicieran procesos, yo creo que el 50% así, al ojo nomás, se mejoraría. Pero no lo hacen porque es difícil. Y hay que entenderlo. Y Francisco, hay que entenderlo. Hay que ponerse los zapatos también de los gallos, cómo se resuelven. Pero si tú fueras pragmático, solamente pragmático, si tú haces bien un proceso, tú haces algo eficiente, esa llegada a las personas de toda esa riqueza que uno captura por impuesto, debería llegar de mejor manera. Y es como una especie de hacerle una reingeniería, una cosa así. Pero yo, de nuevo, respeto cada uno de los temas políticos. Yo solamente veo que si algo se hace más eficiente, mejora para la gente. ¿Conocen la cuenta 2? Esta es una manera de invertir que es muy interesante. Son fondos con comisiones bajas. Esa es una de las gracias. Y están hace años. Solamente que ahora que está de moda la finta y con sus comisiones, uno empieza a mirar, oye, pero las AFP siempre te han cobrado poco si tú quieres invertir en los fondos que ellos invierten. Y aparte con la flexibilidad de sacar la plata cuando tú quieras, hasta 24 veces al año. O sea, tú inviertes donde están invirtiendo los grandes analistas, los grandes que hacen todo esto, lo puedes hacer tú por tu cuenta y sacarla cuando tú quieras. Es súper interesante. Y ahí AFP Habitat, que además está apoyando la educación financiera, apoyando el podcast con Pera de Finanzas, tiene la opción de que tú lo hagas. ¿Qué mejor? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero, mes a mes, en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso. Y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevas más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Mario, tu alumno en clase, tenés que enseñarle por qué la importancia de mantenerse en la economía. ¿Qué pasa ahí? Y no sé si a veces le hablas de sus finanzas personales en sí o siempre es más macro. No, yo tengo varios cursos en los cuales uno tiene que enseñar bien así como las cosas básicas. Vamos con esa, esa es que no. ¿Hay alguna que te interese que parta o no? Yo diría que el cuidado del bolsillo, como cosas bien básicas, entender un poquito cómo, no sé, por qué es el mercado capital. Es una pregunta que a veces me hacen mucho. Ya, entonces, mira. Y por qué eso ayuda a la economía, ponte tú. Que suena mercado capital. Igual a capitalismo y como que la gente lo toma por, la palabra capital se ha medio bananeado, por así decirlo. De nuevo, es como economía. Es como economía. Se ocupa, se ocupa, se ocupa mal. Se ocupa mal. Lamentablemente se ocupa mal. Son palabras que uno debería buscarle los sinónimos y las definiciones y los significados y se da cuenta de que en realidad uno lo está ocupando mal. Pero, pero bueno, mercado capital. Ya. Es un mercado. Es cubrir a la feria. Ya. Es cubrir a la feria. Es un mercado. Es un mercado. Sí, eso es. Un mercado. Que los tipos, en vez de decir que es una feria, dicen que es un mercado de cosas que se venden adentro, que en vez de que se venden tomates, papas y lechugas, se venden instrumentos financieros. Eso que es lo que se vende. Ah, ¿cómo vendís tu instrumento? Así. Así están todos los dos. No es más que eso. Es eso. Entonces, si tú vas a comprar papas y tomates, la persona en la feria te dice, jefe, casero, te dice, casero, casero, tengo los tomates los tengo a 2100, a 2100. Los tengo a 2100. Ya, después, no sé qué. Y después, vaya al puesto al lado y el otro gallo los tiene a 2000, pero los veis que están más o menos nomás. Entonces, un producto, un instrumento financiero de alguien, no es exactamente igual, aunque se llame igual, al instrumento financiero de otra persona. Mira, ¿ya? Entonces, qué choro, porque si tenés los tomates medio machucados y el otro los tiene bonitos, rojitos, tú los sentís, tenés olor, ¿por cuál vais a pagar más? Por el que están buenos, me imagino. Ah, que es lo mismo. O sea, si tenés que comprarte un instrumento financiero, vais a comprarte el que más te guste. El que más te guste, ese es el problema de la gente que no cachas acerca del mundo del mercado vital y de inversiones, tiene mucho que ver con una palabra requeta importante que se llama riesgo. ¿Ok? Entonces, suponte tú que tú querés pagar las dos lucas y no las dos lucas 100, porque resulta que lo que hay que hacer con los tomates es pura salsa de tomate y tú los veis machucados, no son bonitos, no son para ponernos en la mesa, pero son para hacer salsa de tomate, te queda perfecto. Sí, te compré más barato. Entonces, ajustaste tu riesgo, tu definición de lo que vas a comprar como producto, ahora míralo en un instrumento financiero. Sí, yo estoy dispuesto a correr un poquito más de riesgo, yo estoy dispuesto a correr menos riesgo. riesgo. Entonces, la palabra riesgo es la que en el mercado de capitales hace que prácticamente todo funcione, todo funcione. Mira, Francisco, tú me conocías hasta por ahí nomás. Anda, yo voy y te digo, Francisco, ¿me puedes prestar un millón de pesos? Y tú me miras con cara de... Como profe, te doy un par de veces, pero... Sí, pero... Digo, no, es que tengo una cuestión, te los devuelvo en una semana. Y tú la pensás, y la pensás, ¿no es cierto? La pensás. No, y una semana me daría más susto todavía. Cuando tú la estáis pensando, estáis evaluando el riesgo. Sí. ¿Ya? Pero imagínate que yo te digo, préstame un millón de pesos, pero te lo devuelvo en cinco años. Ah, no. Ahí la palabra riesgo en tu cabeza empieza así como... Se pone rojo. ¿Ya? ¿En cuál de los dos, si es que tú llegases a decidir préstármela al final? Probablemente no te la prestaría, pero preferiría tener una semana y por último sé que estaríamos conectados porque en cinco años no sé si desapareciste. Exactamente. Entonces... Tendría que seguirte la pista por cinco años para cobrarte. Pero, perfecto. Entonces, ¿dónde hay más riesgo? ¿A una semana o a cinco años? A cinco años. A cinco años. Y si tú llegaras a estar dispuesto así, de verdad, dices, ya, bueno, igual lo voy a prestar al profe, ¿dónde exigirías una mayor tasa debido al riesgo? En la larga. En la larga. Listo. El mercado capital funciona así. Entonces, si tú vas a comprar algo en el mercado capital y las transacciones son como a corto plazo, las tasas de interés son más chicas, son más bajas que las tasas de interés de muy largo plazo. Entonces, dentro del mercado capital la parada de riesgo te mueve la cantidad de tasas, te mueve a ti, te mueven las decisiones. Y dentro de eso, en este mar de transacciones en este mercado se encuentran los instrumentos de deuda de corto plazo. Como los depósitos a plazo. Se encuentran los instrumentos de deuda de mediano y largo plazo como los bonos que emiten las empresas. Se encuentra la transacción de moneda, moneda extranjera, o sea, el dólar, el eudo. Se encuentran las acciones que son las que emiten las empresas también para que cuando necesitan plata los accionistas les den plata. Y otro montón de cosas que, si me pongo a hablar de ellas ya terminamos. Es un mercado gran. Pero eso es, es exactamente igual que ir a la feria, conocer el producto y a diferencia de que cuando tú cachas que el tomate está medio rojo y así como a mal traer y el otro está durito y es más caro, tú eliges. Y esa elección en el mercado de capitales se hace a través del riesgo. La palabra riesgo es la palabra fundamental. perfecto. O sea, uno igual tiene que aprender además qué tipo de instrumentos y conocer su riesgo, su aversión al riesgo y qué tan riesgosa es la empresa que estoy adquiriendo la deuda. O sea, piensa tú que el caballero que en la feria compró esos tomates pero para venderlos, ¿ya? Ese caballero sabe mucho porque tiene que haberse pegado al picaquillota a elegir quién le da los tomates buenos. Entonces, igual que en la feria, la gente tiene que entender qué es lo que está comprando. Normalmente, el peor error que cometen casi todas las personas es que no estudian lo que hay que estudiar. Es muy sencillo. Y quiero irme ahora a qué relevancia tiene que exista un mercado de capitales en un país. Ya. Cuando uno habla de la profundidad, ¿por qué importa eso? ¿Por qué Chile destacó en algún minuto por su mercado de capitales versus Latinoamérica? Genial. Y si eso impacta en otras cosas. Por ejemplo... Vuelvo a la feria. Ya. Vuelvo a la feria. Tú querías unos tomates. Sí. Suponte tú que tú tienes un restaurante. Entonces, tú quieres esos tomates que los vas a comprar a 2100 el kilo porque van a ser bonitos para que en la mesa de tu restaurante cuando alguien te pida una ensalada, el tomate que llegue a ese cliente va a ser súper bueno y el cliente no te va a pagar 2100 pesos por el kilo de tomate. Te va a pagar, no sé, 4000 lucas por una ensalada. Entonces, tú que tienes un restaurante, ganaste porque el cliente está feliz y contento contigo y te pagó los 4000 y el señor de la feria ganó porque tú le pagaste 2000 pesos que él probablemente los compró a mucho más bajo. Eso mismo pasa en el mercado de capitales. En el fondo, suponte tú que tú eres una empresa grande aquí en Chile. ¿Ya? Las típicas, COPEC, no sé, Latam, cualquiera de las empresas conocidas de aquí. Y tú dices, ya, seamos Latam. Y tú dices, me voy a comprar un avión. ¿Ya? Ya. Pero el dueño de Latam no tiene la plata para comprar el avión. No la tiene. O sea, de verdad, debe tener para comprar uno o no los 50 que deben andar volando. Entonces, para comprarse lo dice, chuta. Igual que cualquier empresario. Necesito plata. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O crezco y me demoro 10 años quizás en ahorrar para eso? ¿Qué hago? Entonces, voy a esta feria que se llama Mercado de Capitales. Y digo, primera pregunta, ¿alguien quiere ser accionista conmigo? O sea, ¿alguien quiere ser dueño de la compañía junto conmigo? Si alguien quiere ser dueño de la compañía junto conmigo, póngase con una luquita. ¿No es cierto? Y eso se llama ser nuevo accionista de la compañía. Entonces, me conseguí plata porque llegó gente a la compañía con plata y con eso puedo hacer que me compre el avión. Pero de repente no me alcanza. Voy de nuevo a esta misma feria que se llama Mercado de Capitales y digo, voy a conseguirme un préstamo y voy al banco. Y el banco te dice, pucha, pero te puedo prestar 100 y yo necesito, no sé, un millón. ¿Dónde me consigo el saldo? Voy al Mercado de Capitales y hago una emisión de un bono. Una emisión de un bono. Y es deuda nomás. Es deuda. Es lo que yo te acabo de decir. A los mil pesos que quería pedirme prestado. Oye, Francisco, préstame. El bono es eso. Es un papel que dice al que me pase plata hoy día, yo en cinco años más le voy a pasar la que me pasó y además le voy a dar un interés. Alguien quiere y si a ti te gusta el interés que yo te estoy pagando, tú vas a venir con tu plata y me la voy a pasar a mí. Todas esas transacciones se hacen en esta feria. En la misma feria. En una gran feria. Que se llama Mercado de Capitales. Entonces, imagínate que no hay feria. O imagínate que la feria es rasca. O imagínate que la feria es filete, es exquisita, estupenda. ¿Dónde te gustaría estar? ¿En la feria rasca o en la exquisita? En la premium, ¿no es cierto? En la súper buena. Entonces, si todos van a esa feria, hay más transacciones. Si todos van a esa feria, los precios empiezan a mejorar, se hacen más competitivos. Una de las cosas que pasa en todos los mercados de transacciones que se llaman economía, pero que para mí son mercados de transacciones de empresa, es que si tú y yo queremos el mismo tomate a 2100 y se estaciona en la feria un caballero al lado a 2050, pero igual que tú y yo a 2050, ¿cuál vais a elegir? 2050. Listo, eso se llama competencia y la competencia tiene ese genial beneficio que es que la competencia produce bajas en precios. Hay un reclame que no puedo decir la marca de una empresa que empieza con W, no puedo decir la marca porque no auspicio a nadie y ellos dicen una frase genial, nosotros, la compañía en la cual usted estaba es una compañía que llevaba 20 años acá, cuando yo entré debido a que incrementé la competencia los precios bajaron, ¿quién se ve beneficiado? El usuario final. El usuario final. Final. Entonces, la competencia es genial. En la feria pasa lo mismo, en el mercado capital pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que mejor te puede pasar? Que el mercado capital sea estupendo, que venga todo el mundo a Chile a hacer todas las transacciones porque al haber más competencia los precios de todos los instrumentos ganan y nosotros ganamos. Nosotros nos vemos beneficiados porque entre ellos si ellos necesitan levantar plata a una tasa del 10 y la logran levantar al 8 claro, tú dices, claro, el empresario se beneficia pero al final eso se traduce en que puede competir mejor y si compite mejor a mí me bajan los precios y yo que soy la persona final me veo beneficiado. Competencia, alta competencia, baja en precios que hace que yo como usuario final me vea beneficiado en pagar menos en algo. ¿Ya? Y yo creo que eso es genial. 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 Me habría encantado que nosotros fuéramos el centro financiero de toda Latinoamérica. Para eso se requerían cambios de leyes, beneficios tributarios, legislaciones, procesos, se requerían un montón de cosas que hasta este minuto no se han estado dando. En algún minuto estuvimos re cerca. ¿Ya? Nosotros teníamos un mercado financiero súper bueno, súper bueno. Yo creo que el mejor de la región pero aún así los tipos... Siendo un país chico. Siendo un país chico porque eso eso es notable. Es como cuando uno dice no, es que solamente los países grandes como Estados Unidos hasta que ustedes les pueden ocurrir. No, anda a mirar Singapur. La educación en Singapur, cómo ellos cambiaron. Anda a mirar Corea del Sur, no del norte, por favor. Anda a mirar Corea del Sur, esos gallos son geniales y era un país que cuando nosotros los 80 éramos un país pobre ellos eran igual de pobres que nosotros. Pero hicieron buenas políticas, buenas políticas pro-desarrollo de negocio. De largo plazo. Ahora, lo que sí tiene que pasar y yo soy archiconvencido es que a los empresarios, chicos, pymes, medianos, grandes, súper grandes, a todos les den beneficio pero a todos los controlen en esas cosas que a la gente les duele. Porque todos somos humanos. La corrupción, la... Sí, la palabra corrupción para mí es chuta. Alguien no se dio cuenta de que había que poner unos sensores de control en alguna parte y este gallo se aprovechó. Sí, aprovecharse yo creo que desde los años... Desde que existe la humanidad. Desde que existe la humanidad. Hay gente que se va a aprovechar y no va a dejar de pasar nunca. Y obviamente entre los grandes empresarios suenan más pero los chicos son todos... No, pasan todos lados. Pasan todos lados. Yo siempre digo a la gente no es que no es que como que te pasas esa categoría empresario y te vuelves malo. No, no, no. Gente buena y mala y gente aprovechadora están todos lados y eso hace más ruido cuando es... No sé, es como en el mundo de las religiones. Pedófilo hay en todos lados pero cuando es un cura pedófilo... Es un problema. Sí, pero entonces yo digo dejen a los empresarios de todo tipo hacer lo que más puedan. Denle todos los beneficios, bájenle los impuestos, hagan todas las cosas, denle incentivos porque al final cinco, seis, siete años más tarde esta autónoma va a ser beneficiosa para todos. Pero, pero, contrólenlo. Sí, que no sean cosas de ética. Hagan buenas leyes, hagan que las leyes se cumplan, hagan que el tipo no tenga incentivos para ser un corrupto, que no lo haga, que no lo tenga y que sepa que le hagan así como las penas del infierno. O sea, de verdad que es infierno. Eso es lo que pasa en Singapur, porque Singapur es como si tú haces algo malo, jodiste. O sea, no existe la opción. Y hay gente que dirá, oye, pero qué miedo. Quizás le dio miedo al principio, pero yo creo que nadie va con miedo a Singapur. No. Todo está feliz, todo funciona. Porque saben el costo de hacer algo malo. O sea, a uno no le da miedo suicidarse, por ejemplo. O sea, claro. O bueno, esa palabra estaba porque hay gente con depresión, pero por decir algo, a mí, no es que como que me dé miedo lanzarme de un 20 piso hacia abajo. No lo hago nomás, no es opción, porque sé que el castigo es muy grande. El castigo es re grande. Pero acá una persona, si el castigo fuera igual que tirarse un piso 20 por ser corrupto, robar, etcétera, no lo hace nomás, ni se te ocurre. No es como que tú pases, ah, la hago, no la hago, la hago, no la hago. No se hace nomás, no se te ocurre. Y no es que tengas miedo, porque no es que te vas a caer. Robar no es una opción como de me caí, es una decisión, yo salté. Entonces, pero no hay castigo. Pero eso, entonces yo sería feliz si aquí le dieran todos los incentivos a todos los empresarios, les bajaran los impuestos. Imagínate que hay un cartel que dice bajamos los impuestos. ¿Sabes cuál es el primer cartel del diario? Inversiones gigantescas llegan a Chile. Esa sería la primera noticia. Inversiones gigantescas llegan a Chile. Imagínate, una inversión gigantesca te trae un montón de puestos de trabajo para un montón de gente. Ya, pero sacámonos un poquito y vámonos a los jóvenes. Finanzas básicas. Finanzas básicas. Entonces, la primera de las cosas que las partimos conversando es tienen que darse cuenta que la tarjeta de crédito es genial porque te permite la facilidad para comprar pero no puedes no controlarla y el control número uno que tú tienes que saber es si tú partiste trabajando o por ejemplo te consisten una ayudantía y tiene nosotros a los ayudantes les pagamos una cantidad de plata. Suponte tú que les pagamos 50 lucas por mes por hacer una ayudantía la tarjeta de crédito no se te puede pasar de las 50 lucas. No puede. Pero ellos no se dan cuenta. Entonces, uno, control sobre el gasto. Uno, control sobre el gasto. Conócete a ti mismo por así decirlo. Segundo, si haces la definición de ahorro es decir dejar de consumir hoy para consumir mañana y te sobra plata inviértela. Y el mercado de capitales es genial para eso. Tú puedes ir a fondos mutuos y tienes un abanico completo. No necesitas grandes sumas de dinero con 50 lucas en un depuesto perdón, en un fondo mutuo vaya a poder generar que te dé algún grado de rentabilidad de aquí al futuro. pero como todas las cosas conócelos. Conócelos. Porque hay fondos mutuos hiper arriesgados pensados para 30 años hay otros que están para un año a corto plazo porque son bonos de corto plazo hay un abanico gigantesco. De nuevo, conócete a ti mismo. Es decir, si tú eres una persona que te duele la guatita por así decirlo si pusiste 100 pesos y mañana tenías 80 te duele no entrías a un fondo arriesgado porque esos fondos arriesgados hoy día podés tener 100 y mañana podés tener 80 y pasado mañana podés tener 120 métete a un fondo más seguro que pusiste 100 y quizás tengáis 101 nomás no ni 20 para arriba pero estáis seguro entonces todo va en relación a tu riesgo ya a conócete a tú mismo en forma de riesgo y los más 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 seguro el más seguro es el depósito a plazo ese es súper seguro en términos de fondos mutuos el más seguro de los fondos mutuos se llama fondo mundo de deuda de money market se llama money market ese es esa es la nomenclatura debajo lo que hace con el mundo de los fondos ese no siempre hay que ganar plata pero hay que ganar así un poquitito de plata pero hay que ganar pero es poquitito no ganáis más entonces si quería apostar a algo más y de verdad no tienes problema así como digo yo que si te duele o no te duele la guatita al invertir métete en acciones en fondos mutuos accionarios fondos mutuos accionarios pero eso los tienes que dejar para dos tres años no puedes pensar no puedes pensar en meterte en un fondo mutuos accionario pensando en que de aquí a una semana vaya a ganar plata y vaya a seguir ganando toda la vida no ese fondo puede ganar y puede perder como te decía pusiste 100 puede tener 80 y 75 y de repente el día de mañana los 75 se convirtieron en 120 130 pero hay que esperar hay que tener como digo yo estómago para esperar ¿ya? no es siempre ganar yo creo que eso está un poco en la ansiedad de la gente hay un poquito para complementar eso que dijiste para los que están escuchando el profe en algún minuto dijo esto de el campo hacer la tierra sembrar la semilla y piensen cuando están comprando acciones ustedes están comprándole acciones a una empresa que tiene un plan que está recién poniendo la tierra o puede ser que los arbolitos estén chicos y te estés viviendo plata porque necesitas los insumos para regar ese arbolito para que en 20 años más lo corten y tú estés entrando a eso y si tú querés sacar la plata entre medio que hubo una helada y se murieron la mitad de los árboles fuiste a la vez pero entre medio ellos van a probablemente ese campo va a pedir más plata puede ser que es minor helada pero no solamente nos afectó a nosotros nos afectó a todo el mundo entonces nosotros somos los más rápidos en replantar los árboles nos va a ir mejor así que apuesten por nosotros y en 10 años más vaya a tener los resultados entonces eso es súper importante que se puede hacer con este ejemplo del campo en las acciones un poco lo mismo tú estés poniendo plata porque hay un proyecto que tú deberías estudiar y ver si la empresa tiene un futuro oye me encantó el ejemplo que este te voy a dar ¿te puedo dar otro? sí ya mira y te voy a dar la diferencia entre un bono que es una emisión de deuda y la acción ya el bono yo lo dije hace un rato es un papelito papelito que dice si tú me pasas 100 yo te paso 100 en un año dos años tres años más en el plazo que sea pero te paso 100 en un año más un interés entonces es como seguro sí ya tiene su riesgo puedo creerte no creerte si tú vende la empresa ya pero al final que voy a recibir los 100 más del interés mire esto que es una acción la definición de acción es o el cálculo o el valor de una acción el precio de una acción hoy día ya el precio de el precio de COPEC ¿cuál es el precio de COPEC? el valor de una acción de COPEC es el valor presente de todos los flujos futuros de esta compañía ya ahora cierra los ojitos y cacha lo que yo dije eso eso y piensa lo que es saber cuánto vaya a ganar en los próximos 6 o 12 meses ¿tú cachai cuánto vaya a ganar en los próximos 6 o 12 meses en una empresa? más o menos más o menos porque tengo cierta factura y dos años menos menos a 5 años o sea el que cacha cuánto va a ganar a 5 años realmente no sé a menos que hiciera todos mis contratos a 5 años tiene una bolita de cristal de lujo tiene una bolita de cristal entonces ese valor presente de los flujos futuros es el valor presente de los ingresos de la empresa menos los costos de la empresa que es como la utilidad de la empresa la utilidad operacional de la empresa obviamente estoy simplificando pero es la utilidad operacional es ingreso menos costo entonces tengo que achuntarle a los de un año tengo que achuntar a los del año 2 a los del año 3 y todo eso para que sean comparables los tengo que descontar a una tasa de interés a hoy día ¿cachai? la cantidad de variables que tiene eso es el precio de una opción entonces si yo pienso que el próximo año COPEC va a ganar en venta de combustible y en venta de celulosa 10 y creo que en el año 5 va a ganar 30 tú Francisco has podido opinar que en vez de 10 va a ganar 8 y en 5 años más va a ganar 100 entonces tú y yo para la misma acción tenemos que hacer una estimación y eso redunda un poco en la palabra especular cuánto va a ser que no está bien ocupada porque la palabra correcta es proyección proyección entonces tu proyección no es igual a la mía y por lo tanto el valor de la acción se va a transar porque es una transacción es como cuando voy a comprarle a los tomates o sea solamente en el momento en que los tomates son transados el valor son 2100 o son 2050 aquí es lo mismo entonces se va a transar todos los días pensando en lo que le va a pasar al futuro a esta compañía si pasado mañana cae una bomba atómica va a empezar distinto no así en el bono en el bono es más seguro por eso es que las acciones se mueven tanto por eso es que las acciones se les llama que tienen mucha volatilidad por eso es que si te metes en un fondo mutuo accionario tienes que tener como digo yo este estómago para aguantar las subidas y las bajadas porque todo el rato la gente está hablando del futuro es puro hablar del futuro entonces tú lo que tienes que hacer es entender los negocios del futuro de COPEC los negocios de combustible los negocios que tienen con la parte de celulosa y cómo se van a vender todas las plantaciones y cómo se va a importar el petróleo eso es lo que tienes que descubrir cómo hacerlo pero 1, 2, 3, 4, 5 años y los traigo hoy día entonces las acciones suben, bajan suben, bajan suben, bajan según todas estas proyecciones de los distintos expertos que están hablando eso por eso es que cuesta tanto pillar las acciones y por eso es que hay que darle tiempo a las acciones porque de repente claro, yo digo ah, tú decís o sea, como tú como tú me decís no, es que van a crecer 1 y 100 y yo digo no, van a crecer 3 y 50 pero en algún minuto esta cosa empieza como a converger como que empiezan a haber acuerdos porque va pasando el tiempo y la gente se va dando cuenta de las cosas y por eso es que las acciones caen pero después suben y después caen y después suben pero siempre tú ves que la pendiente en el largo plazo sube las empresas que se mantienen las empresas que se mantienen las empresas que hacen bien su pega de todas maneras Mario, ya estamos terminando este capítulo así que me gustaría hacerte las últimas dos preguntas nomás ¿qué tres consejos? no sé si porque probablemente tú tenés mil clases entonces si podés darle tres consejos a jóvenes que están incursionando en el mundo y algo relevante que creas que es importante que entiendan eso tres consejos y no, la segunda pregunta no creo que alcancemos porque era como hablaste un poquito del tema de los impuestos de reducción era tu opinión porque si es como está bien reducir para que la gente se incentive pero si también crees que los impuestos se pueden ocupar bien y que es una buena manera por ejemplo de hacer crecer en el fondo que exista un ente que vele por personas que quizás les cueste más y que existen impuestos para darle bonos e incentivos a las personas que no tienen esa primera base por eso decirlo porque también hay políticos que se tiran con oye no casi que deberían ser cero y yo les digo complicado si no es que no tiene que ser así los impuestos tienen que existir los impuestos tienen que existir porque con los impuestos tú ayudas a la gente y ayudas a todas las cosas que el Estado necesita y tienen que estar si la pregunta es cuál es la cantidad el óptimo y para eso yo siempre hago igual que lo que hago con la competencia en las empresas yo siempre veo y perdona que te voy a responder la segunda antes de la primera pero lo voy a ver desde el punto de vista de competencia yo en algún minuto trabajé en un banco internacional bien grande que estaba en todas partes del mundo entonces yo me di cuenta que los tipos agarraban el planisferio literalmente te estoy hablando el planisferio y decían ¿a dónde vamos a invertir? entonces agarraban toda Latinoamérica decían en Perú en Chile en Argentina en Brasil en Colombia en México en Costa Rica ¿a dónde voy a invertir? porque yo tengo lucas para invertir en todas estas partes entonces ¿dónde vas a invertir tú Francisco? para que cachí ¿a dónde invertiría? ¿hoy día? si yo te digo países Paraguay no, no, no ¿bajo qué decisión en términos de impuestos? donde mi plata donde me cobren menos y donde ganes más donde vea que haya como proyecciones y me cobren menos entonces solamente de una mirada competitiva si los impuestos de nosotros son más altos que los de Perú de Argentina de Brasil de Colombia la persona que tiene plata va a decir el tipo que tiene plata se va a ir a sus países así pero eso es como de Perogrullo de Perogrullo entonces yo miraría un poquito cuál es el óptimo yo no tengo los números exactos pero yo sí sé que si tú le haces unos beneficios y una rebaja a los empresarios los empresarios terminan haciendo más cosas se ven beneficiados y eso ayuda a mucha gente ayuda a mucha gente si a mí lo que me importa es ayudar a la gente y siempre tienes que tener buenos impuestos pero no que sean normales bajo un rango normal ¿ya? esa es mi respuesta consejo para los jóvenes consejo para los jóvenes primero dense unos minutitos para entender los instrumentos por favor el mercado capital está lleno de cosas y nadie va a ganar plata cinco segundos más tarde es mentira es mentira si alguien ganó eso fue porque realmente puede ser un cueazo puede ser una estafa en potencia que le paga los primeros porque a veces pasa que les paga los primeros exactamente pero es raro que sea sostenible es un anzuelo no hay no hay está todo ajustado por una palabra súper importante que se llama riesgo si tú quieres que tu plata esté a riesgo entonces tienes que saber que puedes perder y cuando puedes perder te puedes puedes ganar pero puedes perderla y es sin llorar alto riesgo y es sin llorar o sea o sea entonces investiga primero si quieres poco riesgo antes de instrumentos seguros instrumentos seguros de puestos a plazo o fondos mutuos de corto plazo pero investiga y siente tu riesgo número uno en términos de inversiones saber tu nivel de riesgo dos que lo dije al principio pero no importa no existe plata que va a aparecer así te va a multiplicar 10 o 15 veces tu plata en una semana no existe no existe ya ni siquiera ni siquiera el mejor si es que hay algún amigo que le pasó pregúntale bien es como la gente que va que se va a los casinos y dice que ganó plata si ganó ganó esa vez y el otro casino siempre gana no te contó las 150 veces anteriores que perdió que perdió que perdió que perdió y ganó y ganó a menos que haya conocido justo el cueazo de la persona que fue una vez en la vida y ganó siempre cuentan la bonita nunca cuentan la fea y tercero conténganse conténganse para gastar ya es decir de verdad es muy es muy tentador es muy rico como no uno goza comprando cosas pero si tú después vas a andar llorando todos los días por algo que tienes que pagar porque te tentaste entonces realmente yo lo encuentro pésimo es el mejor consejo que les puedo dar no se tienten no se tienten o sea usen lo que deben usar no lo que así como por gusto debería estar ocupando no se tienten porque eso les va a dar felicidad en la vida ¿ya? uno es más libre mira mira la palabra uno es más libre cuando no tiene deuda totalmente no totalmente si la deuda es travisante y piénsalo piénsalo de esta manera ya con esto con esto termino suponte tú que te endeudaste pero a mango a concho y estáis trabajando y tu jefe es un pesado te trata pésimo te trata pésimo no sé no sé todo lo que tú llegas a la oficina llegas que lata y tu jefe te dice ya y tenés que quedarte hasta las 10 de la noche terminando esta cuestión que hoy día con toda la ley no se puede ya pero no importa igual te tratan de forma como perra tenés que hacerlo no sé qué y tú decís porquería de pega estoy aquí porque tengo que pagar mi deuda entonces tú aumentas tu grado de libertad si no tienes deuda es genial eres más libre eres una persona más feliz ahorra de todas maneras con eso nos vamos despidiendo Mario muchas muchas gracias por aceptar esta invitación y ¿dónde haces clases? también me gustaría ir a que no te conoces yo soy profesor de la Universidad de los Andes yo hago clases en ingeniería comercial en la Universidad de los Andes y también hago un diplomado en inversiones que es bastante abierto yo paso todas estas cosas que conversamos hoy día hice la la verdad es que lo tengo abierto a gente que que no tiene por qué ser súper experta así que he recibido harto harta gente que no me esperaba yo tenía compañeros doctores me acuerdo doctores gente gente que que como que se llama que no está en el mundo de las inversiones y que se fue feliz de hecho tenemos un grupo whatsapp todo eso así que la verdad es que aprendimos y lo pasamos bien a mí como como te decía al principio a mí me gusta ser profesor me gusta enseñar así que buenísimo bueno como siempre déjenos en los comentarios si les gustó el capítulo si quieren algún tipo de invitado en especial suscríbanse para ver los próximos capítulos y nos vemos en el próximo Peras y Finanzas muchas gracias chau 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 chau